Bueno, nos acompañan tres alumnos del Instituto Tecnológico de León. Ellos están en la carrera de Tecnologías de Información y Comunicación. Están con nosotros Adriana Muñoz, muchísimas gracias. A Doni González, allá al otro extremo de la mesa. Y a Las Morales, quien además coordina para la mesa directiva las carreras del Tecnológico de León. Sí, sí. Pues gracias por venir a invitarnos a este evento que están preparando, que es, le llaman ustedes, FLISOL, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Ya que sea libre, es algo que resulta muy interesante, muy atractivo. Gracias. ¿Y quién nos empieza a comentar, a platicar de qué va a tratar FLISOL? Bueno, pues, FLISOL es un evento que, como bien mencionó, es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Ya se había llevado a cabo, ¿verdad? Sí. Recuerdo que aquí tuvimos alguna vez algunos compañeros. Sí, exacto. Sí, de hecho, yo anteriormente ya había tenido el gusto de estar aquí. Muy bien. Pero bueno, esta vez es el cuarto año que se realiza el evento. Va a ser del 25 al 27 de abril en las instalaciones del Instituto Tecnológico de León. Este año va a ser, tenemos una organización totalmente diferente a los años pasados porque... La experiencia va haciendo que los casos funcionen mejor. La experiencia y el equipo de trabajo que tenemos. Somos un gran equipo y todos tienen capacidades muy amplias y muy buenas. La organización va a estar a mano de, bueno, liderando este proyecto, Andon y Adri. Y por parte de todo el Comité de la Ciudad de Alumnos, la Ciudad de Estudiantes, pues, yo y los demás compañeros que estamos ahí. Va a ser un evento muy, muy padre, que va a traer muchísimos ponentes de diferentes ámbitos. ¿El carácter latinoamericano qué se lo da? ¿Vienen de cuántos países participantes son ponentes? Bueno, es latinoamericano porque se realiza en toda Latinoamérica. Ahorita todavía no hemos llegado como a ese punch de poder traer a alguien como de El Salvador o alguien... Más sin embargo, sí contamos con ponentes... ¿Ustedes han ido a estos países a unos festivales similares? ¿También hay en este intercambio? ¿No? No, hasta el momento todavía no. Pero hay tiempo para que esto ocurra, ¿no? Sí. Y ahorita ya Adrián nos va a platicar un poquito del programa y los talleres que van a ver. Adelante, por favor. Bueno, el festival en sí va a tener muchas ponencias y muchos talleres con temas muy interesantes, desde muy básicos, como uno que va a ser de Linux para principiantes, hasta cosas ya un poquito más interesantes, como son redes neuronales, o también tenemos ponencias de React, que es un software muy interesante para programar en dispositivos móviles. ¿Cómo se llama? React. React. Sí. Como de reacción. Sí, exactamente. Oye, pero a ver, ¿pueden ir, por ejemplo, gente que apenas esté iniciándose en este mundo de la programación, o que no sean profesionales, pero que les guste? Porque hay mucho autodidacto en ese tema, ¿no? De pronto. De hecho, este festival está destinado a eso. No tienes que tener experiencia en informática para poder asistir. Las ponencias son muy ligeras y muy comprendibles. Y además de que los talleres están para eso, también para enseñarte y llevarte de la mano. Como mencionó Andoni, hay unos muy básicos, no nada más en Linux, también están en Python y enfocados a diferentes cosas. Si tú no te llamas tanto la atención, que los videojuegos, entonces, para la medicina. Si quieres hacer los videojuegos, en videojuegos. Para los medios de comunicación. También. Software libre. Y esa es la ventaja, que sea software libre, porque es algo que encuentras muy fácil en la red y seguro, y sobre todo el mantenimiento también es muy bueno. Muy bien. ¿Cómo se está organizado? ¿Hay mesas? ¿No es un jacatón tampoco, propiamente dicho? ¿O también hay esto? No. No, no, no. Realmente esto simplemente son ponencias y talleres para que ahora sí que los alumnos y la comunidad en general conozcan lo que son las tecnologías libres. Ahora sí que lo estamos tratando de organizar, como comentó Alan, toda la sociedad de alumnos, pero tratando de que todos vean como que las ventajas que tienen estas tecnologías nuevas. Que vean lo que se ha estado haciendo, lo que se hace actualmente y lo que se puede llegar a hacer con todo esto. Es un mundo abierto a la creatividad, ¿no? Sí. Y a la capacidad profesional. De las anteriores tres ediciones, ¿qué experiencias quedan? ¿Qué es lo que va a mejorar o a cambiar en esta por lo que ya pasó en las anteriores? Pues, más que nada ya no tenemos un panorama en blanco, porque antes era como que buscábamos ponencias y no traíamos, a lo mejor no había una especie de recreatividad en cuanto a que nos hicieran comentarios de, ah, oye, yo quiero esto, o la comunidad estudiantil nos dijera, no me gustó esto, me gustaría esto en sí. Antes no había esa tanto... Pero la gente sí asistía. Sí. Con cuanto a, no sé, audiencia, asistencia, ha sido un éxito. Sí. Obviamente, conforme han avanzado los años, hemos mejorado. Este año tenemos la meta de que sea muchísimo mejor que estos anteriores años y creemos que va a ser un evento aproximadamente para 400 personas, ya que a diferencia de otros años, vamos a invitar a los diferentes tecnológicos de México que tienen estas carreras orientadas para las tecnologías, sistemas, mecatrónica, electrónica, electromecánica. Y también vamos a invitar al público en general, vamos a ir a hacer difusión a las diferentes prepas que tengan carreras o que tengan materias orientadas a este tipo de carreras para los chavos que quieran empezar ya su carrera universitaria y todavía no sepan bien cómo que les llamó la atención y puedan ver todas estas alternativas. Solamente los alumnos de la carrera de Tecnologías de Información y Comunicación, ¿cuántos son? Y con ellos ya te llevaron buena parte del aforo. Sí, del TEC de León somos aproximadamente 150 alumnos de la carrera de TEC. Me imagino que están todos muy interesados en participar. Sí. ¿Cómo está el desarrollo de software en León? Yo me acuerdo que alguna vez el gobierno quiso hacer aquí, impulsar alianzas con grandes empresas, con Microsoft, etcétera, pero esto no se ha logrado todavía. Sí, no, bueno, ahorita yo que tengo la oportunidad de estar en el ámbito ya laboral metido y trabajando con diferentes empresas allá afuera, me he dado cuenta que sí hay muchas empresas en tanto el sector privado como público donde se tienen todo ese tipo de desarrollo de software libre, manejo de herramientas de software libre. Más sin embargo no tienen mucho conocimiento. Todavía hay la, por decirlo así, la oferta es muy poca para la demanda que hay. Entonces nuestra idea de traerlo al tecnológico es que los chavos tengan esas herramientas que en la escuela pues no tenemos. O sea, las empresas requieren más profesionistas de los que están ahorita trabajando. Sí, exacto, que tengan esta capacidad de manejar esas tecnologías. ¿No será que no ha hecho clic la escuela con la empresa? ¿Todavía que falte ahí algo? Pues yo creo que... ¿No pasa como con los periodistas que todos quieren ser luego comentaristas de televisión y ya no ir a reportear, a escribir? De repente hay que hacer de todo. Sí, 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 yo creo que es un poquito de todo, un poquito en cuanto a que, pues bueno, el sistema educativo que se tiene no ha cambiado, no se ha estado retroalimentando y también un poquito en cuanto a que las empresas a lo mejor no son tan específicas con lo que quieren y como esto de la tecnología libre ha tenido auge en los últimos años, pues es por eso que ahorita están viendo los beneficios que trae. Entonces, nuestra idea es darle estas herramientas a los chavos para que puedan explotarlas y para que vean que con estas herramientas, pues te puede abrir un mundo laboral allá afuera y te puede dar ventajas sobre otras personas, ¿no? Muy bien. ¿Se verán estas expectativas también? ¿No invitarán al festival a, no sé, ingenieros o jefes de las empresas de estas áreas de tecnología? Sí se va a hacer la invitación, porque la invitación es a público en general. Sí vamos a mandar y vamos a invitar a empresas para que, pues, puedan ver y puedan voltear a ver al TEC de que vean que tenemos este tipo de eventos y que estamos, pues ahí, ¿no? Estamos, pues sí, estamos levantando la mano, alzando la mano de que, bueno, aquí estamos y tenemos buenos alumnos, buenas capacidades y podemos tener y aprovechar todo esto que ellos están buscando. ¿Ustedes como organizadores han invitado a otras instituciones de la zona? Instituciones más que nada, pues bueno, universidades vamos a invitar también, como mencionó a los tecnológicos de aquí del país. También se va a hacer la invitación a muchas prepas, como también ya mencionaron, para que... Como el CIMAT, la Facultad de Matemáticas o de Física, ¿a ellos no les interesaría esto? ¿Sienten que no? O sea, el CIMAT también los vamos a invitar para que, ahora sí que se puedan acercar al tecnológico, que volteen a ver a otros lados. Claro. Que conozcan todo este tipo de cosas y los eventos que se llevan más que nada. Creo que la tecnología sobre todo es una situación que propicia mucho la colaboración más que la competencia, ¿no? Sí, así es. Es para trabajar en equipo. Muy bien. Vamos a recordar fechas y cómo es el procedimiento para participar. Si hay que inscribirse, si hay que pagar algo, si no. Platícanos los detalles ya formales del asunto. El evento es gratuito. Ahora sí que, como mencionamos, es para todo público. Las fechas están del 25 al 27 de abril. Va a ser el evento desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Qué días de la semana son? Miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes. La última semana de abril. Exactamente. Desde temprano hasta tarde. Exactamente. Ahí en las instalaciones del Tecnológico de León. Sí, claro. Que hay que recordar dónde están. Avenida Tecnológico. ¿Cómo se llama todo eso? Avenida Tecnológico sin nombre. No tiene, digo sin número. Pero sí está muy fácil de ubicarse sobre el libramiento del Boulevard Morelos y esa avenida. Y de hecho es enorme, entonces nunca había pierdo. Hay que al inicio del Boulevard Morelos. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por venir a compartirnos esto. Mucho éxito. Muchas gracias. No sé si nos queda algo que quieran comentar. Ahorita es la oportunidad. Pues lo importante es que este evento no va a tener ningún costo. A ninguna conferencia ni talleres no tiene ningún costo alguno. Y también que va a ser simultáneamente en los dos campos. Por la gran variedad que tenemos de talleres y ponencias. Va a ser tanto en el campus 1, que está ubicado en Avenida Tecnológico sin número. Y en el campus 2, que está al lado de Sepol. Por allá está el campus 2. ¿Al lado de dónde? ¿Otro vez? De Sepol. Por donde está de Univa. Ah, muy bien. Ah, es que la... Como yo puede estar mucha gente. Sí, sí. Si no que googleen donde está un tema. Sí, sí, sí. De todas maneras en la página va a estar este... Que se mostraría en pantalla. Que tiene página de Facebook. Sí, vamos a estar subiendo la página oficial también. Bueno, es la página oficial del evento en Facebook. Y vamos a por medio de esta página vamos a publicar la página web donde van a estar el contenido del programa. Sería importante porque yo creo que hay gente que te puede tener interés en algún tipo de conferencias más que en otras. Sí. Para que sepan los horarios. Sí, sí, sí. ¿Algún ponente que se destaque? ¿Son todos tecnológicos de por años? No, son muchos ponentes. Son mismos por años. De hecho, contamos con gente de contento local y sobre todo nuestra intención en este FreeSol es juntar a comunidades. Por ejemplo, tenemos gente de Future Labs, de Magma Labs, tenemos gente de Sticker Games, tenemos gente también del Distrito Tecnológico de León. Tenemos lo que es, bueno, yo voy a hacer una conferencia y otros maestros van a dar talleres. También tenemos gente de Mozilla, traemos a un agente de Mozilla Firefox. Y también a su vez, pues bueno, vamos a tener un poquito de todo, desde, como lo mencionaron, cosas muy básicas hasta cosas ya más complejas. Pero sí no va a tener ningún costo alguno. Muy bien. Este evento. Yo aprovecho. Muchas gracias. Mucho éxito en este evento. El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre el 5, 26 y 27 de abril en el Tecnológico de León, en ambos campus. Bueno, continuamos. En un momento regreso.